El mercado me explica y pan, la gente ya no cabe, los lunes días de la plaza hay puros encojones, comerciante y barro al pollero, grita manchancitas, pasen aquí, hay de los mejores. La peluquería del milenio, los dos hermanos, es un orgullo serranchero, goyoyelino, subí de la colonia, San Antonio Ixmichilpa, Vidalgo, atiende bien sus razas de los ñaños del mestre. Cuando tomo un pulque, me voy a Doña Marta, si voy al corral, todos los días es una lata, por los pulqueros, no tengo miedo a los borrachitos. Las cocineras del mercado, gritan, pasen marchanditas, hay lagoyos, alejones con dos palitos, frijolitos con patitas y moles de olla y tortillas calientitas. Los verduleros del mercado, ofrecen sus verduras, hay lechugas, colflores y rabanitos, acera y espinacas, mis pilandras y cebollas. Cuando tomo un pulque, me voy a Doña Marta, si voy al corral, todos los días es una lata, por los pulqueros, no tengo miedo a los borrachitos. ¡Ey! ¡Orále pues! ¡Orále pues! ¡Ahle pues! ¡Aquí está el tiempo bonito de don Maurillo, que le tienen miedo a los borrachitos, ¿no es cierto? ¡Ya van al corralón! ¡Orále pues! ¡Allá está la mera cultura allá en el corral! ¡Orále pues! ¡Sí, no sé, no me 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 sé. ¡San Andrés! ¡Gracias, madre, yo tengo la gran cantidad de radio, mentira, yo me sé, no me sé, no me sé, no me sé. Gracias. 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 Gracias.